La policía de Cáceres confirmó en la noche del pasado sábado un nuevo triple asesinato en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño, donde hombres armados llegaron hasta la finca El Breque, en límites con San José Duré, sur del departamento de Córdoba. En dicho sitio asesinaron a tres personas de 42, 30 y 15 años de edad. Las víctimas son el dueño de la finca, su hijo menor de edad y el conductor de un camión transportador de ganado. Se conoció que el ayudante del vehículo resultó herido en el ataque y se recupera en un centro médico. Es de recordar que en Cáceres hace un mes se registró el desplazamiento de más de 700 campesinos e indígenas habitantes de la vereda de la Isla de la Amargura, de las cuales cerca de 130 ya han retornado al territorio. En la zona de Lincoln, Los Caparros, el Clan del Golfo y el ELN, grupos que disputan el control de los cultivos y las rentas ilícitas.